¿Tienes pensado estudiar inglés y trabajar en Irlanda? En este video veremos cómo obtener la GNIB o la IRP, que también se le dice ahora. Veremos qué es lo que es, cómo agendar cita, qué documentos te piden y algunas notas extras. Hola, soy Michelle Alfaro de Mimis Viajes y en el año 2022 estuve trabajando y estudiando inglés en Irlanda durante ocho meses. Antes de entrar de lleno en la GNIB, seguramente te preguntas ¿qué es esto? Bueno, esto es uno de muchos videos que estoy hablando sobre la Work and Study en Irlanda. Por ende, antes de entrar de lleno en la GNIB, necesitas primero saber cuáles son los requisitos de esta visa Work and Study, que la puedes encontrar aquí, no sé dónde va a aparecer, en un video anterior que hice, diciéndote todos los requisitos y lo que tienes que saber de manera general. sobre la visa Work and Study. ¿Y qué es la GNIB? La GNIB finalmente es la visa, propiamente tal. Así es. Esta también se llama Stamp 2, que sería la estampa número 2 de Irlanda, no sabía cómo decir de otra forma. Y esta es la visa que te permite estudiar inglés y trabajar al mismo tiempo. Finalmente es como una visa de residencia, por así decirlo. Por ende, apenas llegues a Irlanda, tienes que programar una cita. Y esta cita se programa por vía telefónica, o sea, tú tienes que llamar para poder agendar tu cita. Y para eso necesitas un número irlandés. No se acepta números extranjeros. Tienes que tener un número irlandés o número europeo, en verdad, si es que vienes de Europa. Y para esto te recomiendo contratar con la compañía móvil que se llama 3, así un número 3. Porque a muchos de mis compañeros les pasó que tenían Laika Mobile, que es la más barata del mercado. Que en verdad es muy buena, yo la tuve. Pero no servía para recibir los llamados gubernamentales. O sea, para hacer llamados gubernamentales o recibir llamados gubernamentales. Como que ahí había un problema con Laika Mobile. Así que para que te vayas a la segura, te sugiero contratar 3. Y recuerda que tienes hasta 90 días desde tu llegada de Irlanda para poder programar esta cita. Usualmente, cuando llamas para agendar, ellos te dan la cita para dentro de un mes más. Usualmente. Pero ahí ya puede variar. Ahora, ¿qué documentos debes presentar cuando ya estés en la cita? Una de las cosas que debes presentar es el comprobante de respaldo financiero. Esto también lo hablamos en un video anterior. Pero para contarles, tienen que respaldar con un estado de cuenta. De que ustedes poseen el monto mínimo que pide el gobierno para tus primeros gastos en Irlanda. Que actualmente en el año 2023 son 4.500 euros. Y lo más seguro que los siguientes años vaya subiendo año a año. Según el costo de vida en Irlanda. Por otro lado, debes presentar un comprobante del seguro médico. El cual tiene que tener una vigencia de 8 meses. Que sería tu estadía total en Irlanda. O puede ser más también. No hay problema. También debes presentar la carta de la escuela. En este caso, es distinta a la carta que tú presentas en el aeropuerto. Esa carta la vimos en el otro video. Acá es otra carta que es cuando tú llegas a Irlanda. Entras a tu primer día de escuela. Ese mismo día tú debes pedirle a la escuela la carta que debes presentar para la visa. Así que es una carta totalmente distinta. Que dice que tú ya estás cursando el curso. Cursando las clases. Para no ser redundante. Por otro lado, te van a pedir también tu pasaporte. Recuerda que el pasaporte también tiene que tener una vigencia de mínima 8 meses. Que es lo que dura la visa. Y por último, un comprobante de residencia. ¿Qué puedes presentar como comprobante de residencia? La carta del banco. Recuerda que cuando llegues a Irlanda vas a tener que abrir una cuenta de banco. Lo más probablemente. Y en esa carta ya viene tu dirección actual en Irlanda. Puedes presentar también el comprobante del seguro médico. Para esto se le solicita a tu seguro médico que cambie la dirección en el comprobante. O cualquier otro papel que posea tu dirección en Irlanda y que esté tu nombre en él. Ahora, algunas cosas importantes que debes saber. Primero que todo, cuando vayas a la cita vas a tener que pagar 300 euros. Que es el costo de la visa. Y este solamente se puede pagar en tarjeta de crédito. No permiten efectivo. Así que sí o sí debes tener una tarjeta de crédito. Que puede ser de tu país, de donde quieras. Pero tienes que tener tarjeta de crédito. Segundo, luego de haber entregado todos tus papeles en la cita. Haber pagado los 300 euros y todo. O sea, ya saliste de la cita. Tu GNAB, que en verdad es un carné. Te va a llegar por correo postal a la dirección que indicaste en ese papeleo. Así que es muy importante que cuando vayan a la cita ya tengan un alojamiento establecido en Irlanda. Porque muchas veces, digamos la verdad, uno llega y llega a hosteles. O llega a alguna residencia que no va a hacerla permanente durante los 8 meses. Así que es importante que cuando vayas a la cita y el papeleo que entregues en la cita respecto a tu comprobante de residencia. Sea la misma residencia en la que vas a estar unos 2 meses después, lo más probable. Que va a ser cuando te llegue por correo postal tu carné de GNAB. Y por último, y algo que no sabíamos para nada. Era que en algunas escuelas te piden que tú definas y notifiques con anticipación cuáles van a ser tus semanas de vacaciones. ¿A qué me refiero con esto? Como contexto, cuando uno va con la visa Work and Study, como les contaba en otros videos. Ustedes tienen 8 meses, de los cuales 6 meses son para estudiar inglés. Que en verdad son 25 semanas. Y los otros 2 meses, que son 8 semanas, son de vacación. Pero no es necesario que tú estudies de corrido los 6 meses y luego te tomes los 2 meses de vacaciones. No, puedes tomarte las vacaciones entre medio. ¿Ya? Hay unas escuelas que son muy libres al respecto con las vacaciones. Que simplemente una semana antes tienes que avisar de que te vas a ir de vacaciones de tal a tal fecha. No tienen que ser las 8 semanas juntas, sino que pueden ser, no sé, una semana primero. Después pasan algunas semanas, otra semana. Y así, pero te dan una anticipación de una semana. Mientras, ¿qué nos pasó? Yo estuve estudiando en UCB. Y en UCB solicitaban que antes de tú ir a la cita con la GNIB. O sea, antes de que tú vayas fuera a presentar todos los papeles a la GNIB, toda la cosa. Ya tenías que notificar cuáles iban a ser exactamente tus semanas de vacaciones. O sea, rarísimo. Como que yo apenas llegué ya tengo que saber qué días voy a querer de vacaciones. Pero bueno, así es en UCB. En UCB son como un poquito cuadrados al respecto. No son tan liberales como las otras escuelas. Así que para que lo tengan en consideración, si ustedes piensan irse a estudiar inglés a UCB, planifiquen bien cuáles van a ser sus vacaciones porque se los van a pedir. Y bueno, cualquier duda que tengan respecto a los papeles para la GNIB, pueden dejármelo acá en los comentarios. Aunque también les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link del gobierno para que tengan información mucho más actualizada y fehaciente de qué es lo que están solicitando y qué papeles pueden presentar, como cuáles son. Muchas veces uno dice, pucha, pero no tengo este papel, sobre todo para el comprobante de residencia. No tengo este papel, ¿podré presentar este otro? Hay otra opción, bla, 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 taratata. Así que ahí ya en ese link pueden ver realmente ahí la información oficial de Irlanda. Y eso fue todo por hoy, entonces como resumen, hoy día vimos qué era la GNIB, cómo agendar cita, qué papeles te piden para llevar a la cita y algunas notas extra ahí, consejitos que les pueden servir respecto a la experiencia que tuve yo y mis compañeros cuando estábamos en Irlanda. Así que si este video te fue de ayuda, por favor te pido que me dejes un like, que te suscribas y también puedes seguirme en mis otras redes sociales. En todos lados estoy como Mimis Viajes, tanto en TikTok, Instagram como en YouTube. Así que espero que les haya gustado, yo te dejo un abrazo gigante y te espero en otro video. ¡Nos vemos!